Si tienes fotos por la mañana y miras tu espejo y tienes este aspecto, pregúntate que ha pasado la noche anterior. He hecho alguna cosa que no tenía que hacer, he fumado, he fumado algo que no tenía que tomar, las pastillas no eran buenas y estaban cargadas, o es el efecto del cómic 19-20-22, si tienes un problema llámame, llámame, te esperamos la ayuda. Ay amigos, que cosas que pasan en esta vida, nunca podemos estar tranquilos, siempre tiene que pasar alguna cosa, ¿no? Sí, vosotros lo sabéis, si hacéis cosas buenas, no pasa esto, que si hacéis cosas malas, la verdad es que uno se puede transformar en este terrestre entreplanetario del planeta Tierra, que ellos están aquí, nos están observando, porque no me hacéis vosotros la razón mala que estéis destruyendo uno de vosotros y haciendo cosas que no tenéis que hacer. Jajajajajaja Jajajajaja Que risa que le da Bienvenidos a la otra dimensión Si me ves así Es que estas en otra dimensión Estas en otra fase De tu personalidad Como raza humana Jajajaja Recuerda que si me ves así Algo esta sucediendo Es un cambio climático Jajajajaja Jajajajaja Jejejeje Y si te gustan estos vídeos Suscribete en mi canal Dale super like Dale dedo para arriba Y nada y esperemos al próximo vídeo Vernos en otra dimensión Jajajajajaja 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal!